Por el fe de mi corazón, a la mujer que quiero yo soy ¡A ver! Solo tu sueño Y la calma me queda, no sé Porque no puedo Y vivir mi vida junto a él Me conformaré y ya se mira Quizá me lo sabe Escúchame, compréndelo Que es imposible nuestro amor Porque entre mi corazón A la mujer que quiero yo Escúchame Compréndelo Que es imposible nuestro amor Porque entre mi corazón A la mujer que quiero yo Escúchame, compréndelo Es imposible nuestro amor Porque entre mi corazón A la mujer que quiero yo A la mujer que quiero yo Escúchame Buenas noches, Mujemenda ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos a gusto? Como bien Como bien ha dicho mi compañera Es un honor Es un brujo Es un privilegio Es una alegría que estemos aquí Cuando esta noche Así que esperamos Y deseamos que lo paséis Lo mejor De lo mejor Va por todo vosotros Gracias Gracias ¡Gracias! 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 Con el calor de mi corazón Sentiré Un tiempo con las plantas Por mí Sobre el mundo ¡Gracias! 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 Escúchame Te quiero de veras Ni te imaginas De te peor Pero te cuesta Confisar de mis sentimientos Solo hablar De verdad Y de no comprender Te juro que Eres un sueño Por el que no Muchos suspiraban En el poder De ti Y desde aquel El primer momento En que te vi Que te amore Tuve el calor De mis manos Sentiré Tuve el calor De las plantas Con mi vida Sobre el mundo Seguramente Y su herido ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado!